Hola, bienvenidos de nuevo al programa y hoy quiero hacer un vídeo un poco explicando algo que he venido observando desde hace, yo creo que ya unos años y todos en el mercado hemos estado viendo en el mercado de la fotografía analógica, ¿vale? Son los precios de las cámaras. Hay muchos rumores en internet, pues que hay una burbuja sobre los precios, los precios de la película, que todo está muy caro, que está hinchadísimo y todo eso. Y yo que trabajo en una tienda de fotografía aquí en Finlandia, en Camera Store, que no patrocinan nada simplemente para que sepáis, veo muchas tendencias pues desde precios de compra, precios de venta, reparaciones, talleres y demás. Y hay una observación que me está haciendo gracia porque yo soy de la vieja escuela, considerando la vieja escuela, aquellos que crecieron con la película, utilizaron película mientras crecían y demás, y luego lo dejaron o no lo dejaron y luego han vuelto a ello, ¿vale? Hay gente que no lo dejó nunca. Entonces, yo considero que yo viví esa época dorada de la película donde no había otra cosa que la película fotográfica y la fotografía era película, no era digital, no era teléfonos, no era nada, era todo película. Y en aquella época es curioso porque había estratos, ¿no? Había distintos gamas, como todo, como los coches, gama baja, gama media, gama alta, gama de lujo. Y había lo mismo en cámaras, tenían las cámaras de gama baja, de gama media, de gama alta y de lujo o profesional. Y yo considero que la burbuja del precio de la fotografía analógica, de las cámaras, de las herramientas que usamos, que disfrutamos, con las que hacemos fotos, no está en una burbuja ahora, sino que hemos tenido, vamos a decir, una burbuja a la contra. Cuando irrumpió el digital, cuando todo el mundo decidió que el digital era el futuro, que la fotografía química ya no tenía ningún sentido, que era mucho más barato disparar con tarjetas de memoria, en megapíxeles y todo esto, yo no me meto en qué es mejor o qué es peor, ¿vale? Vamos a simplemente analizar la situación. En aquella época, claro, todo el mercado fotográfico era de película y de repente de un día para otro, vamos a decir, un día para otro, un par de años, rapidísimamente se adoptó esta fotografía digital y se volcaron todas estas cámaras analógicas, sobre todo a la gama alta, ¿vale? Las de profesionales, al mercado. ¿Por qué la gama alta se movió más rápido? Porque la gente profesional que se dedica a esto, que gana la vida disparando fotos y haciendo editoriales y moda y todo esto, es gente que tiene un activo inmovilizado. Básicamente ellos han comprado una herramienta que han usado durante un tiempo X, han amortizado lo mejor posible y deciden que ahora viene la nueva herramienta, que puede ser una Hasselbaugh con respaldo digital, un Phase One, un Mamilla, un Canon, lo que sea, algo digital. Y todo este mercado tiene estas cámaras de estudio que ya no las necesitan, o profesionales que dicen, oye, yo ya no voy a hacer fotoperiodismo con la Canon 1V, que gastas 7 fotos por segundo en carrete, sino que me voy a la 5D o me voy a lo que sea y disparo en digital y es lo que me está pidiendo el periódico, la revista, lo que sea. ¿Todo este mercado de cámaras de gama alta o profesional entran en el mercado de segunda mano? ¿Qué pasa? Que ahí estamos nosotros, los fans de hobbies, gente aficionados a la fotografía, que de repente ven que una Hasselblad completa cuesta lo mismo que un objetivo para la digital, y este es mi caso. Yo quería un 85mm Nikon para mi D700, que es con lo que yo volví a la fotografía hace años, y costaba lo mismo, incluso más, que una Hasselblad 500cm completa, con el 80, con la trasera, con el visor, todo. Entonces fue cuando dije, joder, yo sé que esto es una herramienta súper profesional, que era como lo mejor de lo mejor, estaban en las National Geographic anunciadas, bueno, aquello era el sumo, no eras fotógrafo profesional casi casi sin una herramienta como eso, una brónica, una mamilla, una Hasselblad, y estaban, había tantas que los precios eran de risa, pero de risa. Y por eso digo que la burbuja era un poco la inversa, lo que tuvimos no fue una burbuja, lo que tuvimos fue una caída, porque había sobreoferta en el mercado, y claro, fueron cayendo casi por sustratos. Las cámaras profesionales, las cámaras con las que la gente hacía su trabajo de editorial, de revistas, todo esto, al mercado, bueno, y ahí fue, además, es muy curioso, porque pasamos de ser herramientas a ser casi como joyas, ¿vale? Y me explico. Las herramientas de trabajo de fotógrafo profesional en la época de la película eran, por ejemplo, las mamillas RB67 y RZ67. ¿Qué pasa? Cuando entra un aficionado como yo y las ve, dice, sí, esta cámara es un pepino, pero es un pepino que es un... en el foro de formato medio le llamamos las cámaras la Ibeco, ¿no? Porque era como la furgoneta Ibeco de repartidor de pan del barrio. Era una cámara grande, cuadrada, enorme, pesada, súper buena, pero un latazo para pasar. En cambio, la Hasselblad era como más estilizada, más bonita, más como una joya, y no voy a decir que la Hasselblad no sea una cámara que puede aguantar disparos sin parar, pero era una cámara un poquito más estéticamente bonita que una RB o una RZ, y ahí podemos discutir, pero bueno, vamos a decir que básicamente tienen un poco más de diseño. Y por eso las cámaras de tipo Hasselblad se vendían sin parar y las RZs, RBs, es que las comprabas en los foros y en internet por 200, 300 euros, tenías una cámara completa. Era ridículo, te las quitaban. O sea, se las podías quitar al de el estudio profesional de tu barrio, por nada, por un bocata y un paquete de tabaco tenías una RB. Y las brónicas de ETR y ETRSI, esas las regalaban con los paquetes de pipas. O sea, no había manera. ¿Qué pasa? Que primero pasamos a ese mercado profesional que inundó el mercado de aficionados como yo, que yo tuve 10 Hasselblads en un momento, porque no costaban nada. En fin, nada. Y luego empezamos a llegar a siguientes pasos. Luego pasamos al consumidor prosumer, ¿no? El consumidor aficionado hardcore, que igual tenía una cámara más chula, una FM2, o tenía igual una Brónica que se había comprado, una Yasika 124G, y esas empezaron a inundar el mercado porque la gente se empezó a ver como, oye, pues esto del digital pues sí que parece que tiene buena pinta. Me voy a hacer un viaje a Marruecos, en vez de disparar diapo, disparo digital, me ahorro una pasta, luego lo que sea, me hago el álbum, lo que quieras. Y eso inundó el mercado y otra vez a la baja esas cámaras. ¿Qué pasa? Que a medida que esa ficticia burbuja inversa inunda el mercado, todo el mundo acumula. Estoy hablando de yo, un operario de fábrica, en aquella época, en el paro, básicamente, porque estaba en un R, en aquella famosa época del 2007-2008, y estaban las cámaras que te las comprabas. O sea, es que yo tenía 10 Hasselblast, 3 Mamilla RBs, RZs, perdona, Canons, Yasikas, Rolliflex, todo esto porque no costaban mucho dinero. Y yo fui comprando, acumulando, claro, época dorada, carretes a dos euros, a tres euros, aquello, el portrap regalado. Claro, estábamos en un mercado decreciente, con una sobre demanda, perdona, sobre oferta de película y de cámaras, y compramos, 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 compramos. De hecho, siete palés de cámaras que me traje a Finlandia. Luego, a medida que vamos llegando un poco como a la estabilización de la gente quiere cámaras porque son baratas y la película mola mucho porque son tan baratas, y luego empieza a haber menos cámaras en el mercado porque la gente como yo somos acumuladores y aparte las cámaras se van rompiendo. Tienen ya 30, 40, 50 años o más. ¿Y qué pasa? Empieza a haber más demanda que más cámaras en el mercado, empieza a subir los precios, empieza a haber más demanda y vamos ahí. ¿Qué pasa? Estamos en el 2023 ahora mismo y las Hasselblast cuestan 4.000 euros, que es casi lo que costaban nuevas en su día. Las Rolliflex están parecidas, las mamillas RB Z67, que la gente ha descubierto, que es una de las cámaras más polivalentes y más nítidas que hay de formato medio, han llegado también a los 3.000 y pico euros. Los estudios de fotografía de moda están empezando a disparar otra vez en película porque lo piden las editoriales. Estamos con gente que quiere comprarse la Canon 1V porque quiere hacer fotografía de moda con carretes de Portra y disparando 300 carretes en una editorial de bikinis. Y no hay básicamente mercado nuevo. Entonces estamos entrando en el mercado ya de la especulación. No hay tantas cámaras, los precios están estabilizándose a lo que eran antes y estamos llegando otra vez a lo que a mí me gusta llamar un poco como las categorías, como los estratos sociales. Pues lo que no era normal es que un operario de fábrica como yo tuviese 10 Hasselblad y un dentista o un abogado, alguien que gana más dinero que un operario, no pudiese, tuviese 10 veces más, sino que lo normal es lo de ahora, que es que un dentista, un abogado, un ingeniero pueda comprarse una Roliflex o una Leica o un tal y alguien como yo o un operario solamente pueda comprarse pues quizá una Brónica o quizá pueda comprarse solamente una cámara de 35 milímetros y no telemétrica y no Leica. Igual se puede comprar una Canon 300V. Yo mi primera cámara seria fue una Nikon F80 que compré nueva por 600 euros de la época, que eran como 100.000 pesetas, que hoy en día serían como 1.200 euros si nos ponemos a poner inflaciones. Pero era lo que podías comprar ahorrando como un loco e intentando comprártelo, sudando y llorándole a mis padres que por favor que es la cámara que yo quiero porque hago fotos de skate, me haces 6 fotos por segundo con esto de hacer secuencias, no funcionó nunca para mí. Y eso es un poco a lo que vamos. Entonces yo creo que la burbuja no es tal como sí que es la burbuja, sino eso va pegado a la demanda, sino que va en cuanto a que tuvimos un desfase de mercado de gente que quería comprar cámaras, que había muchas más cámaras que gente comprando. Y hoy en día hay mucha gente que quiere empezar a disparar fotografía analógica y cree que es cara. Y sí, no es barata, ¿vale? No es una fotografía analógica, no es una fotografía de barata, de rebajas, de tal, sino que lo que tenemos que empezar a pensar es, vamos a empezar por lo que hace 30 años, porque ya estamos en los años 90, son 30 años atrás, era un poco la cámara de consumidor. Entonces te puedes ir a una Minolta Dinax 5, que es una cámara que aquí en la tienda las vendemos como por 69 euros nuevas en la caja, que son antiguas pero están nuevas, yo me he comprado una, y un 50, unos 7, y haces unas fotos que te mueres. ¿Qué pasa? Que a todos nos gusta ver, y internet tiene memoria, en los foros que la gente compra bajas, yo mismo he hecho vídeos de la Leica por 500 euros, tal, porque era lo que había antes, pero ya eso no hay más. Y a mí me hace mucha gracia porque ahora ha salido la nueva Leica a un precio de 5.000 euros, que nos parece cara, y no voy a decir que es barata, porque 5.000 euros es un montón de dinero. Pero las Leicas digitales cuestan 9.000, y las Leicas de segunda mano están mañana en 3.500, pero estamos hablando de una cámara nueva con IVA, con garantía, y si ponemos que son 5.000 menos el IVA, son 4.000, más el pellizco de la tienda, que eran 500, 600, 700 euros, están en 3.000 algo. Una cámara hecha en Alemania en el 2023. A mí me parece que es razonable un coste como este, sobre todo si se hacen a mano, no están hechas por una fábrica en China en miles de millones. Pero bueno, esta es un poco la idea que quería contaros un poco, porque sí es un poco curioso, pero alguien que lo ha vivido... Yo empecé en el analógico cuando básicamente se había caído del precipicio. Había una oferta bestial de cámaras en el mercado y quería, me hace mucha gracia, ver hacia dónde está evolucionando y hacia dónde va el mercado. Las cámaras de apunte y dispara, las point and shoot, están súper de moda, porque eran las cámaras que tenía la gente. Mi abuela, mi madre, teníamos una cámara compacta, que hacíamos las fotos en un carrete del cumpleaños de uno, el cumpleaños del otro, las vacaciones de verano, las navidades, y revelabas el carrete y te costaba un ojo de la cara. El carrete era más caro de revelar antes de lo que es ahora, ¿vale? Porque aquí la gente también tiene la memoria muy corta. Así que nada, solamente quería hacer este vídeo y explicaros un poco mi opinión sobre ello. Me encantaría escuchar lo que pensáis cuando habéis entrado en el analógico, qué tal os parecen los precios que habéis pagado vosotros por las cámaras. Yo tengo que admitir que he pagado poquísimo, pero no porque yo era un rata y tal, sino porque la oferta que había era tal que los precios eran bajos. Y hoy en día todavía compro a veces cámaras y pago precios más altos, pero también con 40 años que tengo, mi poder adquisitivo ha subido y puedo permitirme comprarme una cámara de 3.000 o 4.000 euros que hace 10 años era impensable. Pero bueno, lo dicho, gracias por ver el vídeo, decidme qué os parece y nos vemos en el próximo. Adiós.